En septiembre, ven y vive las fiestas grandes de Sabinas, Cabalgata, Feriespo 2013, Muestra Nacional de Ganado Charolais, Concurso del Becerro Gordo, Rodeo Infantil, La Final de Canta en Sabinas, Concurso de Castrado y Borrego Infantil, Subasta de Ganado Charolais, Concurso Todo al Ataúd, Aniversario de Nuestra Independencia, Concurso de Caballo Cuarto de Milla, Bailes Populares y mucho más. En septiembre, ven y vive las fiestas grandes, porque todos somos Sabinas.